Oh-ah, baby girl, oh-ah, el bloque Oh-ah, oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sale arriba, que aquí no llega ni dube Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mía, sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro a tu lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Latino Gay Sech J-Pow, dímelo flow, Rike Music Ska, tamo en el bloque, baby Tiny, Rich Music, Mosty